Música Las obras del nuevo proyecto de la Residencia y Albergue Juvenil Arturio Duperier comenzarán en el segundo semestre de 2017. Así lo ha asegurado Alicia García, consejera de Familia, en la presentación de las mejoras de esta infraestructura que también acogerá el Centro de Menores Fuente Clara para 40 usuarios. Por tanto, un mismo edificio para dos usos diferentes, pero con un funcionamiento autónomo en cada uno de los casos. Ya se ha publicado en el BOCIL la licitación de la redacción del proyecto. Y es que la Administración regional prevé que la Residencia Juvenil esté en funcionamiento en primavera de 2019. Bienvenidos una jornada más a toda la actualidad en la Ocho Ávila. Es martes 18 de octubre. Arrancamos con titular. Y el Partido Popular ha vuelto a mantener una reunión de coordinación. En esta ocasión ha centrado su mirada en el proyecto de una mina que se pretende ubicar en la Sierra de Ávila. En la situación de incertidumbre de que prosiga impartiéndose la ESO en Madrigal de las Altas Torres y en otros muchos temas que luego les contaremos. Madrigal de las Altas Torres sigue defendiendo la continuidad de los cursos de primero y segundo de la ESO en su municipio. Pero esta mañana el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado que presentará una proposición no de ley en las Cortes sobre este asunto. Una jornada de martes que deja también otros asuntos de interés. La Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros para el expresidente de CONFAE, Ávila y de Cepime, Jesús Terciado, acusado de delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida en su etapa en esta última. Terciado ha sido citado para su declaración este próximo jueves 20 de octubre junto a otros cuatro escargos de la patronal de las pequeñas y medianas empresas. También habrá cabida para la cultura porque no cabe duda que la música folk tiene muchos seguidores en nuestra provincia. La recuperación de los sonidos de antes y la creación de nuevas composiciones es lo que plasma en su primer disco el grupo bulense Tierra de Castilla. En Deportes, Carrefour el Boulevard ya prepara su próxima cita. Tras dos victorias consecutivas en casa, ahora toca jugar lejos de su geuro. Los verderones se miden a Gandía en la jornada del sábado. Si queremos ganar el sábado tenemos que empezar a ganar desde hoy, a entrenar al 100% desde hoy, darnos cuenta de los errores que hemos cometido el sábado e intentar corregirlos. Diego Rubio ya está en Navaluenga, donde se recupera de una fractura de muñeca en el Mundial de Ciclismo en Doha. Y es que el corredor abulense no ha tenido su mejor día en su debut con la selección española y en una cita de estas características. Es la imagen que deja esta jornada de martes con cielo nuboso. En la capital se ha alcanzado una mínima de 10 grados a las 7 de la mañana y en la provincia 9 grados a las 9 de la mañana en el puerto del Pico. Ávila contará con unas modernas instalaciones que potenciarán el proyecto de la residencia y albergue juvenil Arturo Duperier. Así de claro lo ha dejado Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, esta mañana al explicar cómo quedará esta infraestructura que acogerá también un nuevo y mejorado centro de menores. Se invertirán 2,2 millones de euros. Ya se ha publicado la licitación de redacción del proyecto y se prevé que el inicio de las obras sea en el segundo semestre del 2017. Con esta actuación la Junta desbloquea y dará solución a un proyecto que quedó paralizado por problemas de la empresa adjudicataria. Ahora la Administración regional plantea un proyecto para este edificio que tendrá dos usos. Por un lado residencia y albergue juvenil permanente y un nuevo centro de menores residencial y con centro de día. Además ya se ha publicado en el BOCIL la licitación del contrato de redacción del proyecto por valor de 85.000 euros. Una vez redactado este proyecto, que hay un plazo de cuatro meses, se licitará la ejecución. Estando previsto el inicio de las obras, ya la ejecución de las obras en el segundo semestre del 2017 y con el objetivo de tener puesto en funcionamiento el centro en la primavera de 2019. Una infraestructura cuya residencia juvenil y albergue tendrá una extensión de 3.500 metros cuadrados, cerca de 100 plazas y que ocupará los espacios de planta baja así como las plantas primera, segunda y tercera. Van a contar con un nuevo acceso desde el exterior para la residencia juvenil y el albergue, con su correspondiente zona de control. Dispondrá de un salón de usos múltiples con una superficie de 125 metros cuadrados, aula y sala de reuniones de 30 metros cuadrados cada una de ellas, sala de convivencia, sala de visitas, sala de estudios, bibliotecas, aseos públicos. Por su parte, el centro de menores Fuenteclara, que compartirá también esta infraestructura, aunque de forma autónoma, tendrá 1.150 metros cuadrados de extensión, así como 21 plazas para usuarios de residencia y 20 en el centro de día, un proyecto que garantiza la plantilla actual. Este proyecto no va a suponer una disminución del personal que prestan sus servicios en ambos centros. Se van a mantener las plantillas que actualmente trabajan en los dos centros, en la actual residencia juvenil y en el centro Fuenteclara. Por lo tanto, como los dos centros van a continuar funcionando de manera independiente, las plantillas se van a mantener como están. Por tanto, un edificio mejorado con una inversión de 2,2 millones de euros que se suman a los 5,6 ya ejecutados anteriormente. Narrillos del Rebollar es uno de los municipios que ha presentado alegaciones al proyecto de una empresa que pretende establecer una mina de gel de espato en la Sierra de Ávila. Desde la Junta apuntan que no están a favor ni en contra de esta iniciativa, pero que no quieren que los vecinos se vean perjudicados. Asegura el delegado territorial de la Junta que en este momento se está en periodo de alegaciones e información pública. Será muy bien recibidas cuantas alegaciones genéricas o específicas se formulen en el curso de este expediente. Sin duda ninguna. Cuantos más informes, más claridad, más rigor tengamos en el expediente administrativo y eso no solamente es con la actuación de oficio sino también con las alegaciones que puedan venir de otras instituciones, inclusive particulares, pues el expediente estará mejor fundamentado, mejor tramitado y será más garantista. Dicho lo cual, lógicamente hay informes que son preceptivos como el que me ha referido, el de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por cierto, que este ha sido uno de los temas que se han tratado en la reunión de coordinación que el Partido Popular ha celebrado en esta jornada. Además, se han centrado en educación, sanidad y empleo. En la reunión de coordinación que el Partido Popular mantiene de forma periódica, esta vez se han centrado en asuntos como el de la preocupación existente en la Sierra de Ávila sobre la mina de Feldespato, señalando que aún es pronto al estar en periodo de alegaciones. Una postura lógica, hasta que no se conozcan todos aquellos informes y si tiene que proceder el sí, pues la obra seguirá hacia adelante y si tiene que proceder el no, pues procederá el no, pero sin aventurar y sin tener en cuenta ni meter miedo a los habitantes, en este caso, de la Sierra de Ávila. Otro tema debatido ha sido el de la educación, en concreto el futuro de los alumnos del Centro Reyes Católicos de Madrigal de las Altas Torres, ante el posible traslado de los alumnos de I y II de la ESO a Arevalo. Aquel deseo y aquella necesidad que trasladen los padres va a ser la postura. Si los padres quieren prórroga, el Partido Popular de Ávila va a apoyar la prórroga como no cabe de otra manera. Por su par, que Alicia García se ha centrado en el empleo, apoyándose en los datos de inversiones de la Junta que han supuesto la creación de puestos de trabajo. Con una inversión concreta para incentivar la economía y el empleo en Ávila de 17,65 millones de euros, muy destacable el plan de empleo local, a través de las subvenciones a ayuntamientos y a diputación, en total a 169 entidades, y que ha permitido que se contraten 585 trabajadores. Y por último, el diputado por Ávila, José Ramón García Hernández, respondía a la procuradora socialista Mercedes Martín, que les acusaba de politizar actos como el de la braza a la muralla de la Asociación contra el Cáncer. Los populares creen que ellos dan respuestas a los problemas. Ella ha tenido su oportunidad en Valladolid de poder decir que parte de los informes técnicos no se cree, pero nosotros intentamos, y así se consiguió por parte del consejero, unas mejoras en el transporte y sobre todo que se pudiera proveer alojamiento a las familias y al enfermo que estuviera viajando. Una reunión en la que también destacaban la urgencia de formar gobierno para generar estabilidad y certidumbre. Como ya le hemos informado, Madrigal de las Altas Torres sigue defendiendo la continuidad de los cursos de primero y segundo de la ESO en su municipio y para ello han contado esta mañana con la presencia del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Dudanca, que ha anunciado que presentará una proposición no de ley en las Cortes. Los 122 alumnos que cursan primero y segundo de la ESO en el Colegio Público Reyes Católicos de Madrigal de las Altas Torres pueden ser la última promoción que estudie secundaria en la localidad. Los padres y madres no entienden esta decisión al cumplir el centro todos los requisitos que marca la normativa, incluyendo una inversión realizada este año de 47.000 euros que habría sido inútil. Además, consideran que son demasiado pequeños para convivir con alumnos mayores. Se ha creado una plataforma de padres y madres de alumnos en la defensa de mantener esa posibilidad de mantenerlos en el colegio en lugar de tenerles que pasar al instituto. En defensa de seguir dando esta educación en la localidad está el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Dudanca, que ha anunciado que presentará una proposición no de ley en las Cortes para que se mantengan estos cursos como mínimo 10 años. Si no somos capaces de darle oportunidades en condiciones de igualdad a la gente que elige y decide vivir o quiere decidir vivir en el medio rural de Castilla y León, la despoblación galopante que sufre esta tierra va a seguir produciéndose a pasos agigantados. Otra de las reivindicaciones del municipio es la necesidad de una reforma del centro de salud, cuyas instalaciones aseguran no cumplen los requisitos necesarios para dar un buen servicio a los pacientes. Por eso vamos a pedir que en el Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias se dote los fondos suficientes para que Madrigal tenga también un centro de salud en condiciones. En este encuentro, el secretario socialista también ha hablado de la actualidad política nacional. Recuerda que él siempre ha sido partidario del NOA Rajoy y considera que la decisión final debería estar en manos de todos los militantes socialistas. Continúa la incertidumbre en Candeleda por el futuro de sus cultivos de tabaco. Por esta razón, el procurador socialista Juan Carlos Montero insiste en la necesidad de buscar una solución para los productores del Valle del Tietar y así evitar fomentar la despoblación. En búsqueda de una solución, Montero insta a la Junta a apoyar el acuerdo adoptado por unanimidad en los plenos del Ayuntamiento de Candeleda y de la Diputación de Ávila, así como pedir al Ministerio de Agricultura a implementar medidas a largo plazo para respaldar estos acuerdos. Le seguimos ahora hablando del Partido Socialista, pero nos vamos hasta el Ayuntamiento. Porque tras la petición de los aficionados al hockey sobre patines en Ávila de equipar debidamente los baños y vestuarios de la cubierta multiusos, el concejal socialista Josué Aldudo ha pedido en la Comisión de Cultura y Deportes la instalación de un radiador como prioridad ante la llegada inminente del invierno. El concejal de Deportes ha recordado que unos 200 niños y más de un centenar de adultos practican este deporte en la cubierta, donde hay pocos recursos que asegura que deberían ser proporcionados por el consistorio. El grupo municipal de Izquierda Unida anuncia que el proyecto Caminos Escolares Seguros ha llegado a su fin. El motivo de este final lo tiene en claro el Partido Popular, del que afirman que han zanjado esta iniciativa por la polémica suscitada por la peatonalización de Teniente Arevalo. Desde Izquierda Unida aseguran que el temor a poner en marcha medidas que puedan enfadar al posible electorado ha sido el detonante principal. Añaden que a partir de ahora la única opción que les queda a los centros escolares para mejorar la accesibilidad es que la soliciten ellos mismos. Por su parte el grupo municipal de UPyD pide soluciones al consistorio para mejorar la seguridad vial del casco histórico abulense. En concreto Javier Cerrajero, portavoz de la formación Magenta, considera que calles como Blasco Jimeno o Martín Caramolino no cumplen un mínimo de seguridad para los peatones si se siguen manteniendo la circulación de vehículos y las plazas de aparcamiento. También recuerda que la salida de la estación de autobuses necesita mejorar la señalización para dar mayor fluidez y seguridad a una rotonda especialmente conflictiva. El Sindicato de Comisiones Obreras cumple 40 años en Ávila, una efeméride que comenzarán celebrando mañana día 19 a las 7 y media de la tarde con la presentación en San Francisco del libro de Marcelino Camacho Confieso que he luchado. Pero el acto principal se desarrollará el sábado 22 en el Palacio de Superunda con la presencia del secretario regional Ángel Hernández y el secretario general de la Confederación, Ignacio Fernández Tosho. Una reunión para recordar los inicios en nuestra provincia y el camino recorrido. Hace 40 años éramos necesarios en un contexto político y social diferente y hoy lo seguimos siendo. Desgraciadamente vemos como algunas de las conquistas que se hicieron especialmente entre los años 80 y 90, hoy son absolutamente laminadas con lo cual nuestra existencia sigue siendo tan necesaria como fue hace 40 años. Un homenaje a los que conformaron el germen de Comisiones Obreras, a aquellos que fundaron Comisiones Obreras en Ávila, a los jóvenes que son el futuro de este sindicato y a los trabajadores que son la base de estos sindicatos en los cuales esto no funcionaría. Les hablamos ahora de los bomberos de Ávila que siguen con sus reivindicaciones y lo hacían en la tarde de ayer con un símbolo solidario a través de una donación de sangre. Su petición es clara, piden una brigada mínima de 7 personas por turno. Apuntan que en este momento son 40 efectivos, pero que la RPT del consistorio establece que deben ser 53, por lo que hay un déficit de 13 personas. Afirman además que aunque la intención del Ayuntamiento es incorporar 5 bomberos conductores en febrero y realizar otra convocatoria de otros 5 en 2017, creen que se deben tomar medidas en este momento. El punto de conflicto está en que nosotros reivindicamos que se lleve a cabo desde ya el cumplimiento de la dotación mínima de 7 y ellos por su parte alegan que esto lleva su tiempo y que están haciendo todo lo que está en su mano, pero claro, nosotros no estamos dispuestos a jugarnos, digamos, nuestra seguridad y la de los ciudadanos. Una brigada normal de la BRIF son 7 personas los que bajan de un helicóptero y es un fuego de pastos, un fuego en el monte. Entonces nosotros entendemos que un fuego en cualquier vivienda puede ser mucho más peligroso o cuando menos igual y que esto pueden ser unas condiciones mínimas. La Fiscalía ha solicitado 4 años de cárcel y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros para el expresidente de CONFAE Ávila y de CEPIME, Jesús Terciado, acusado de delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida en su etapa en esta última. Terciado ha sido citado para su declaración este próximo jueves 20 de octubre junto a otros cuatro escargos de la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Además, deberá afrontar una fianza de 967.000 euros decretada por el juez por cobrar mediante facturas falsas. Según apunta la agencia ICAL, el autor recuerda que Terciado accedió a la presidencia de CEPIME en junio de 2010, momento en el que presuntamente se orquestó junto al secretario general una herramienta para remunerar el cargo de presidente sin ningún apoyo en los estatutos que nada preveían al respecto. Mientras la construcción de viviendas crece un 16% en Castilla y León en el primer semestre del año, en Ávila el descenso se sitúa en un 12%. 97 visados para casas unifamiliares y 10 para bloques de piso son los datos de construcción de viviendas en los primeros seis meses del año en la provincia bulense, unas cifras que se traducen en un descenso de la construcción de un 12,3% respecto al primer semestre de 2015. Si comparamos estos datos con el resto de las provincias de la comunidad, vemos cómo este descenso solo es superado en Palencia con una caída en la construcción de viviendas de un 13% y de un 40% en Zamora. Estos datos del Ministerio de Fomento contrarrestan con el conjunto de Castilla y León, donde en el primer semestre del año el sector del ladrillo se ha mantenido con un ritmo expansivo, en concreto con un crecimiento del 16%. A través del Fondo Español de Garantía Agraria, el Gobierno asigna a Castilla y León más de 1,6 millones de kilos de alimentos en la segunda fase del programa 2016 de ayuda a los más desfavorecidos. Se verán beneficiados cerca de 64.000 personas en nuestra comunidad, 5.000 en Ávila. A través de este programa en nuestra provincia, los alimentos se distribuirán al Almacén de Cruz Roja y al Banco de Alimentos. Es así que en esta segunda fase del mes de octubre, el Gobierno suministrará a 5.300 abulenses un total de 137.500 kilos de alimentos. De este modo, muchas familias desfavorecidas podrán recibir alimentos de calidad como arroz, lentejas, leche, aceite de oliva, fruta en conserva o alimentos infantiles. Cabe recordar que en la primera fase del programa, que tuvo lugar el pasado mes de junio, en Ávila se vieron beneficiados más de 5.300 abulenses que percibieron 96.400 kilos de alimentos. La Guardia Civil de Ávila detiene a dos personas por cultivar y elaborar marihuana en Casa Vieja. En concreto, se encontraron en la terraza de un domicilio cuatro plantaciones de cannabis, con un peso total de 8 kilogramos. Los presuntos autores se enfrentan ahora a un delito contra la salud pública. Enseguida, más noticias. La UCAF y el Centro de Formación y Asesoramiento de Michelin se han unido por sexto año consecutiva en la organización de las Jornadas de Gestión Económica y Análisis Financiero. Durante toda esta semana, alumnos de este centro universitario y del título Michelin, Administración y Dirección de Empresas de Neumáticos, recibirán formación complementaria que les aportará una visión actualizada del mundo empresarial. La finalidad es que estos estudiantes pongan en práctica a lo largo del curso casos reales que les permita acercarse a la realidad de las decisiones que día a día necesita tomar un gerente para dirigir una empresa. Y la Universidad de la Mística inauguraba en la tarde de ayer el nuevo año académico 2016-2017, coincidiendo con su 30 aniversario. Los encargados de iniciar el curso han sido los 37 alumnos de 17 nacionalidades diferentes que participan en el Máster en Mística y Ciencias Humanas. Por delante, en este nuevo año, el CITES ha programado otras actividades académicas como el II Congreso de Biblia y Mística o el Curso de Integración entre Psicología, Antropología y Espiritualidad. Además, del 21 al 23 de octubre, los estudiantes participarán en el Congreso de Cátedra de Edith Stein, cuya inscripción está abierta. Momento ahora en nuestro informativo de tomar nota de algunas citas culturales. Este fin de semana llega una nueva edición del ciclo Tomás Luis de Victoria y el episcopio acoge además una nueva muestra. Se trata de la exposición sobre carteles de la ofrenda floral a la Santa. El próximo fin de semana regresa una cita clásica hábil al ciclo de música Tomás Luis de Victoria. Se celebrará en el Auditorio Municipal de San Francisco a partir de las 8 de la tarde del sábado y el domingo a cargo de la Coral Camerata Abulense, un amplio programa que permitirá escuchar alguna de las 180 piezas de este músico. Este Abulense universal conocido en todo el mundo y del que no podemos estar más orgullosos ni más identificados. Una semblanza de la vida de Jesús a través de la música de Tomás Luis de Victoria. Y de una cita que está por llegar a otra que pueden ya visitar en el episcopio. Se trata de una exposición fotográfica que recuerda en este espacio los murales dedicados a la Santa y que se han hecho en el mercado grande durante las últimas fiestas. El plasmar con flores, con flores, pues unos dibujos para que lo vea la ciudad. Yo creo que ha cogido un poco de, como te diría yo, de tradición, de qué dibujo saldrá este año en la ofrenda. Él es el diseñador de estos paneles porque son muchas horas de trabajo y hay que ponerle mucho cariño y mucho empeño para hacer unos diseños tan bellos. 16 años de ofrenda y una media de 25.000 claveles en cada edición que demuestran la devoción que existe por la Santa. La música folk tiene muchos seguidores en nuestra tierra y en concreto en nuestra provincia. La recuperación de los sonidos de antes y la creación de nuevas composiciones es lo que plasma en su primer disco el grupo abulense Tierra de Castilla que en la noche de ayer presentaba su trabajo en el episcopio. El grupo Tierra de Castilla Folk se presentaba en febrero de 2016. Es decir, no ha cumplido un año y ya cuentan con su primer trabajo discográfico. Un detalle que demuestra la gran acogida que este tipo de música tiene entre los abulenses. Trece temas, tres de ellos composiciones propias que recogen su esencia. Hemos recogido un poquito sobre todo de Ávila, Segovia, Burgos también hay, tenemos de León, exactamente. Tenemos una también de Castilla-La Mancha, una canción que acabamos con ella. Y una incluso también de orígenes sefardíes. Son siete componentes y en este tiempo ya han realizado 25 conciertos por nuestra comunidad principalmente, por lo que han podido percibir el cariño del público que añoraba las melodías que interpretan. Muchos de ellos, hacía muchísimos años que no habían oído alguna de las canciones que se interpretan, con lo cual les trae muchos recuerdos de su niñez, de su infancia, de la historia de Castilla y León. Los ayuntamientos nos reclaman mucho por eso, porque quieren volver a las raíces, a volver a recuperar todo que ellos escuchaban cuando eran niños y por eso está gustando tanto. Es que también ellos son capaces de innovar y de crear, que eso en un grupo folk no es tan habitual. Por eso darles la enhorabuena, desearles una trayectoria muy larga, muy fructífera. Durante la presentación hubo un gesto solidario, puesto que han donado 250 euros para adquirir un desfibrilador para el Colegio de Burgondo, porque sus raíces abulenses van más allá de la música. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del que Ávila forma parte, ha presentado en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra su oferta cultural y turística, un encuentro al que ha asistido el alcalde de nuestra ciudad, José Luis Rivas, en calidad de vicepresidente del grupo. Esta simbólica presentación de las 15 ciudades patrimonio ha mostrado la rica y variada cultura española lo que coloca a nuestro país en un destino cultural turístico de primer orden. Y antes del deporte llega el momento de felicitar a toda la familia de Mercedes Peluqueros. La revista Vogue destaca a este salón de belleza como uno de los más importantes de España. A principios de año fue otra revista, Glamour, la que ya incluyó a esta peluquería entre las mejores del país y ahora unos meses después es Vogue. Revistas y referentes de moda que han puesto la mirada en Mercedes Peluqueros, que sigue trabajando y apostando por un trabajo de calidad para todos sus clientes. Salir en las dos principales revistas de moda del país es un orgullo, un orgullo que además hay que compartirle un poco con nuestra ciudad, con Ávila, con nuestros clientes que gracias a ellos estamos en lo más alto. Intentamos siempre estar a la vanguardia y llevar todo lo mejor posible hacia nuestros clientes. Abrimos tiempo de deportes. Carrefour El Boulevard ya prepara el encuentro del próximo fin de semana ante Gandía. Tras tres encuentros disputados con dos victorias en el CUM Carlos Sastre, ahora quieren estrenarse a domicilio. El Carlos Sastre se está convirtiendo en el fortín que los verderones desean. Dos encuentros consecutivos y dos triunfos, buenos números y mejores sensaciones para una plantilla que está creciendo. Hay jugadores que han dado un paso adelante, que no estando bien como el día de Valladolid, tanto Arturo Cruz como Conor, ha habido otros jugadores que han asumido el papel al nivel de anotación, tanto Will Hall como Mads Bonde, Vallespín, Javi Marín, todos han aportado y hay otros jugadores que no aportan en puntos, pero que son muy importantes para el equipo, como el caso de Carlos Noguerol. Trabajo en equipo y donde todos aportan y que invita a pensar en poder hacer bien las cosas. Indica que hay calidad en el equipo, que tenemos margen de mejora y que no solo dependemos de un jugador, sabiendo que tenemos jugadores que van a ser importantes en la liga. Con nueve efectivos en la plantilla, los esfuerzos se centran en que pueda cerrarse con jugadores grandes, aunque no se pueden olvidar las dificultades económicas. Por lo que Mangas, contento con lo que tiene y con el trabajo realizado hasta el momento, prepara ya el encuentro ante Gandía. Si queremos ganar el sábado, tenemos que empezar a ganar desde hoy, a entrenar al 100% desde hoy, darnos cuenta de los errores que hemos cometido el sábado e intentar corregirlos y lo que hemos hecho bien, pues incidir en ello positivamente para que sigamos creyendo en el baloncesto que hacemos. Será el sábado a partir de las 7 y media de la tarde cuando se dispute este partido. Diego Rubio ya está en Navaluenga, donde se recupera de una fractura de muñeca en el Mundial de Ciclismo en Doha. El corredor abulense no tuvo su mejor día en su debut con la selección española y en una cita de estas características. Rubio con dolor en la muñeca y que le impedía agarrar el manillar, vio como su actuación estuvo muy mermada por ese incidente y que le impidió disfrutar sobre la bicicleta con la confianza necesaria. Conozcamos la previsión del tiempo. Instala el gas natural en tu casa con Garbantel y recibe hasta 1.000 euros de descuento. Garbantel, creciendo contigo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana miércoles un día de intervalos nubosos con poca probabilidad de precipitaciones. Temperaturas suaves con mínimas que descenderán a 6 grados en la Sierra de Gredos y máximas que podrían alcanzar 22 grados en el Valle del Tietar. En la zona de localidades como Cebreros, El Barraco o Las Navas del Marqués pueden caer precipitaciones dispersas, al igual que puede suceder en la capital, donde el mercurio oscilará entre 9 y 18 grados. Por la parte norte, intervalos nubosos con máximas por encima de 20 grados tanto en Madrigal de las Altas Torres como en Arevalo. De cara a los próximos días se mantienen las temperaturas y aumenta la probabilidad de precipitaciones para el fin de semana. Y hoy nos despedimos desde la Diputación, donde se han inaugurado dos exposiciones. La Diputación acoge estas exposiciones de pirograbados y tallas en madera y cuyos autores, Gaudencio García y Fidelio Sán, respectivamente, los muestran a todos aquellos que se quieran acercar hasta este espacio. El primero expone en el patio del Torreón de los Guzmanes varias decenas de sus creaciones, pirograbados de abulenses ilustres, monumentos tanto de Ávila como de fuera o reproducciones de obras de arte de sobra conocidos por todos. Personajes públicos que a él le entrañan algún tipo de sentimiento, tiene la familia real, Félix Rodríguez de la Fuente, su paisano Emilio Rodríguez Almeida, de la cuadra Salcedo. Esto se grababa en cinturones, en cajas de madera, estuches y cosas de estas, y también en la madera, pero los dibujos que se hacían antes eran más lineales. Por su parte, la sala central de la institución, Fidelio Sán, muestra alrededor de 30 de sus tallas que reproducen relojes cristos o animales, y ambos son autodidactas. Tiene tallas de todo tipo, desde abedul, nogal, encina, jara. Empecé un poquillo a comprar un libro, empecé un poquillo a darle, y a medida que vi que me iba gustando iban saliendo cosas, pues nada, empecé, seguí, seguí, y aquí estamos. Exposiciones que ya pueden verse hasta el 30 de octubre y que se incluyen dentro de la edición 14 de la Muestra de Arte Abulense. Con estas exposiciones de Gaudencio García y Fidelio Sán, les dejamos, pásenlo bien. Gaudencio García y Fidelio Sán García y Fidelio Sán